Por tus caprichos Por ser tan bella te creas una diosa Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Con tus caprichos te hundiste para siempre Ya no eres tú el amor de mis amores Ya no me llores que amarte ya no puedo Estoy cansado de ti ya no te quiero Por tus caprichos mujer por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Por tus caprichos mujer por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Yo sé que nunca jamás tú me has querido Que es un juguete no más de tus caprichos Es una pena que seas tan caprichosa Por ser tan bella te creas una diosa Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos Con tus caprichos te hundiste para siempre Ya no eres tú el amor de mis amores Ya no me llores que amarte ya no puedo Estoy cansado de ti ya no te quiero Por tus caprichos mujer por tus caprichos Por tus caprichos perdiste mi cariño Tú sabes bien que te amé más que a mi vida Pero mi amor se acabó por tus caprichos ¿Qué te pasa? Estás llorando amaldamente Te has ganado mi olvido gratuitamente Ahora ya sabes que te odio después de amarte tanto Porque en la vida después de la alegría Asoma el llanto Porque en la vida después de la alegría Asoma el llanto Estás llorando por la culpa de un amor perdido Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Nunca pensaste que la vida también tiene lágrimas Y ya lo ves en un rincón estás llorando Menospreciaste un amor que te estuvo amando Y por tu culpa y con razón estás llorando 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 por la culpa de un amor perdido Ahora ya sabes lo que siente un corazón herido Estás llorando Nunca pensaste que la vida también tiene lágrima Y ya lo ves en un rincón Y ya lo ves en un rincón estás llorando 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 Porque todo el santo día solamente pienso en ti En mi tonto pensamiento, algo malo yo presiento Una nube en tu cariño que es fácil de adivinar Si tú sientes que en nosotros la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre si me piensas olvidar Dime con toda confianza tienes que hablarme la pena Y hoy estoy hecho a las penas sintiéndome de morir Si tú sientes que en nosotros la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre si me piensas olvidar Dime con toda confianza tienes que hablarme la pena Y hoy estoy hecho a las penas sintiéndome de morir Si tú sientes que en nosotros la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre si me piensas olvidar Si tú sientes que en nosotros la llama de amor se extingue Te dejo el camino libre si me piensas olvidar Todo el mundo lo sabe que de amor nadie se muere Pero es una enfermedad Enfermedad en cuerpo sano que viene acompañado De un terrible malestar Un desobligo de la vida cuando no se haya salida Tan terrible situación Como para todo hay remedio no hay por qué lamentarse Les doy mi receta de amor Oír con detenimiento todos los requerimientos De un enfermo corazón Dos gotitas de dulzura Palabritas de ternura Amor, afecto y comprensión Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Todo el mundo lo sabe Que de amor nadie se muere Pero es una enfermedad Enfermedad en cuerpo sano Que viene acompañado De un terrible malestar Un desobligo de la vida Cuando no se haya salida Tan terrible situación Como para todo hay remedio No hay por qué lamentarse Estoy mi receta de amor Oír con detenimiento Todos los requerimientos De un enfermo corazón Dos gotitas de dulzura Palabritas de ternura Amor, afecto y comprensión Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Dar cariño a manos llenas Y saber curar las penas Con jarabe muchitón Es amarse limpiamente Y quererse mutuamente Y morir de adoración Yo creí que este amor Iba a durar toda la vida Querer ser merecedor De tu cariño querida El eterno admirador Cierta la llave a la vida Pero y esta vez querido Que este amor bonito Se iba a arruinar En menos de una semana De la noche a la mañana Se iba a calmar Amor loco dura poco Dura lo que dura una flor Amor loco dura poco Solo es un sueño encantador Yo creí que este amor Yo creí que este amor Iba a durar toda la vida Querer ser merecedor De tu cariño querida El eterno admirador Si en tu alma Si en tu alma ya va a caer Pero y esta vez grito Que este amor bonito Se iba a arruinar En menos de una semana Amor loco dura poco Amor loco dura poco Dura lo que dura una flor Amor loco dura poco Solo es un sueño encantador Amor loco dura poco Amor loco dura poco Dura lo que dura una flor Amor loco dura poco Amor loco dura como Amor loco dura poco A tu lado mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro sabré corresponderte, pues mereces que te ame más y más Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Tú has venido a consolar mis penas, tú has venido mis llantos a calmar A tu lado mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad A tu lado mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro sabré corresponderte, pues mereces que te ame más y más Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Después de haberse querido Lo más duro es el olvido Se queda tan mal herido Con patecillas sin nido ¿Cómo olvidar el fuego de tus ojos? El dulce sabor de tus labios ¿Cómo olvidar la esquina de tu calle? Y todos aquellos mínimos detalles ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo arrancarte de mi pechón Bella flor del alma mía Si no te tengo en mi lechón No tengo ninguna alegría? ¿Cómo olvidar el fuego de tus ojos? El dulce sabor de tus labios ¿Cómo olvidarte la esquina de tu calle? Y todos aquellos mínimos detalles ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? 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 ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? Si crees que piensas hacer lo que te da la gana Estas equivocadas Te burlas de mi corazón Y no ha pasado nada Lo que haces no puedo permitir Por mucho que te quiera De una vez quiero hacerte saber que estás equivocada Estás equivocada y muy equivocada Si crees que te voy a perdonar y que te voy a amar por siempre Estás equivocada y no me importas nada Ya no siento nada por ti y puedo yo vivir sin verte Si crees que voy a seguir siendo tu enamorado Si piensas que voy a vivir siempre a tu lado Estás equivocada y muy equivocada Para mí ya no tiene valor este maldito amor absurdo Estás equivocada, todo tiene su límite Ahora sí me he cansado de ti, no quiero volver a verte Si crees que voy a seguir siendo tu enamorado Si crees que voy a vivir siempre a tu lado Estás equivocada y muy equivocada Para mí ya no tiene valor este maldito amor absurdo Estás equivocada, todo tiene su límite Ahora sí me he cansado de ti, no quiero volver a verte Tus ojos están hechos con luz de las estrellas Tus labios tienen mieles y rojos de coral Tus manos son manojos de las rosas más bellas Y tu cuerpo es fragancia de un día primaveral Tu risa es un sonido de alegres cascabeles Tu nombre lo comparo con la más bella flor Todos mis sentimientos han sido los más fieles Los besos que me brindas la causa de este amor No quisiera que olvides los recuerdos queridos En que pasamos juntos en dulce intimidad Quisiera ahora y siempre estar siempre unidos Amándonos con ansias hasta la eternidad Contigo se han cumplido mis más claros anhelos Y tu cariño siempre lo tengo a flor de piel Que cuando estoy contigo estoy como en el cielo Y esta dicha que siento es mi luna de miel Tus ojos están hechos con luz de las estrellas Tus labios tienen mieles y rojos de coral Tus manos son manojos de las rosas más bellas Y tu cuerpo es fragancia de un día primaveral Tu risa es un sonido de alegres cascabeles Tu nombre lo comparo con la más bella flor Todos mis sentimientos han sido los más fieles Los besos que me brindas la causa de este amor No quisiera que olvides los recuerdos queridos En que pasamos juntos en dulce intimidad Quisiera ahora y siempre estar siempre unidos Amándonos con ansias hasta la eternidad Contigo se han cumplido mis más caros anhelos Y tu cariño siempre lo tengo a flor de piel Que cuando estoy contigo estoy como en el cielo Y esta dicha que siento es mi luna de miel Quédate y no me abandones Te pido que me perdones Dame otra oportunidad Porque tú eres mi destino La única luz de mi camino No quiero perderte jamás Quédate, quédate Empecemos de nuevo otra vez Quédate, quédate Te amaré mucho más que ayer Quédate, prenda querida Dame un día más de vida No puedo vivir sin ti Quédate y perdona mi pecado Si no te tengo a mi lado Mi vida es triste sin ti Quédate, te pido suplicante Volveré a ser el mismo de antes Te amaré mucho más que ayer Te amaré mucho más que ayer Quédate, quédate Quédate, prenda querida Quédate, prenda querida Quédate, prenda querida Dame un día más de vida No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Quédate, perdona mi pecado Si no te tengo a mi lado Si no te tengo a mi lado Mi vida es triste sin ti Quédate, te pido suplicante Volveré a ser el mismo de antes Te amaré mucho más que ayer Quédate, quédate Quédate, empecemos de nuevo otra vez Quédate, quédate Quédate, te amaré mucho más que ayer Deja abrazarte como pueda Besar tus labios de púrpura quisiera Y esconderme en tus ríos hasta que Besar tus labios de púrpura quisiera Y esconderme en tus ríos hasta que Nunca intentes lo que la gente dice y adivines su forma de pensar Pon el corazón para en silencio meditar Ya que el amor no es amor sino suspirar Cuando volvamos contentos a abrazarnos Jamás habrá nostalgia en nuestra vida Finalicen los retos para amarnos Y entregarnos por entero querida Deja quererte a mi madre Deja abrazarte como pueda Besar tus labios de púrpura quisiera Y esconderme en tus ríos hasta que Besar tus labios de púrpura quisiera Y esconderme en tus ríos hasta que No te petes lo que la gente dice y adivines su forma de pensar Pon el corazón para en silencio meditar Ya que el amor no es amor sino suspirar Cuando volvamos contentos a abrazarnos Jamás habrá nostalgia en nuestra vida Finalicen los retos para amarnos Y entregarnos por entero querida Finalicen los retos para amarnos Y entregarnos por entero querida 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 Música Solo Dios que está en el cielo Sabe lo que estoy pensando Él dice que estoy amando Y nunca más engañando Apiánate por favor De este hombre que suspira Pensando en tener amor Pensando en tener amor Todas las noches de vida Permíteme que te expresen Con pasión todas mis ansias A mí no más me enloquecen Tus caricias y fragancias Besos de despedida En una noche sin paz Porque yo voy a comprar Porque yo voy a comprar Si eres mi consentida Besos de despedida En una noche sin paz Porque yo voy a comprar Porque yo voy a comprar Si eres mi consentida Con pasión todas mis ansias Y no me enloquecen Y no me enloquecen Y no me enloquecen Y no me enloquecen Para aprender Para aprender a ser feliz Solo a mi lado Tendrías que vivir Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Si tú te vas De frente a mí Lejos de ti me moriré Solo tendré Solo tendré No sabes cuánto Le tocaría sufrir ¿Por qué ocultar? ¿Por qué negar? Que tu cariño No es todo para mí Te quiero, te quiero Te quiero, mi sol Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero Te quiero, mi sol Te quiero, te quiero, mi amor Para aprender a ser feliz Solo a mi lado Tendrías que vivir Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Si tú te vas De frente a mí Lejos de ti me moriré Solo tendré Desolación No sabes cuánto No sabes cuánto Le tocaría sufrir ¿Por qué ocultar? ¿Por qué negar? Que tu cariño No es todo para mí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, mi sol Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero, mi sol Te quiero, te quiero, mi sol Te quiero, te quiero, mi sol En el pecho Tienes un corazón de piedra dura Que en lugar de una dulzura Tienes solo ingratitud El cariño que te di Nos llegó a tus sentimientos Pues ni un solo pensamiento Me lo has dedicado a mí Por esas mil cosas Yo voy a olvidarte Por esas mil cosas Que me hacen sufrir Por esas mil cosas Yo tengo que odiarte Por esas mil cosas Me alejo de ti La otra noche yo te vi Muy feliz como otro hombre Quise maldecir tu nombre Y en las copas Y en las copas me perdí No quiero volverte a ver Por el resto de mi vida Y hoy emprendo la partida Donde no te vuelva a ver Por esas mil cosas Yo voy a olvidarte Por esas mil cosas Que me hacen sufrir Por esas mil cosas Yo tengo que odiarte Por esas mil cosas Me alejo de ti Si ya todo se ha muerto Entre los dos Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo Para qué quieres volver Te lo digo De todo corazón Que prefiero Que te quedes Por donde quiera que estés Aunque cada día Yo esté de mal el peor Y que gota a gota Me dé sangre por tu amor Prefiero vivir solo Que mal acompañando De una mala mujer Si vas a hallar el nido Solo y abandonando Para qué quieres volver Aunque cada día Aunque cada día Yo esté de mal en peor Y que gota a gota Me dé sangre por tu amor Me dé sangre por tu amor Me dé sangre por tu amor Prefiero vivir solo Que mal acompañando De una mala mujer Si vas a hallar el nido Solo y abandonando ¿Para qué quieres volver? ¿Para qué quieres volver? Solo a mi lado Tendrías que vivir Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Si tú te vas Si tú te vas Por frente a mí Lejos de ti Me moriré Solo tendré Desolación No sabes cuánto Te tocaría sufrir ¿Por qué ocultar? ¿Por qué negar? Que tu cariño No es todo para mí Te quiero, te quiero Te quiero, mi sol Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero, mi amor Te quiero, te quiero, mi amor Para aprender a ser feliz Solo a mi lado tendrías que vivir Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Eres mi sol Mi adoración Contigo fue que yo aprendí Lo que es amor Si tú te vas Por frente a mí Lejos de ti Me moriré Solo tendré Desolación No sabes cuánto No sabes cuánto Me tocaría sufrir ¿Por qué ocultar? ¿Por qué negar? Que tu cariño No es todo para mí Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Mi sol Te quiero, te quiero Mi amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, mi sol Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero Te quiero mi sol Te quiero, te quiero mi amor Te quiero, te quiero Te quiero mi sol Si andas con otro, no me interesa, ya no me duele, ni aquí ni acá. Ahora te hablo con toda franqueza, me importa un pito si es que te vas. ¿A qué has venido? Deja de solo, que ahora ya puedo vivir sin ti. Si tú regresas, no me interesa, déjate tarde, ya te olvidé. Todo lo que hagas, no me interesa, si todo ha muerto entre los dos. Yo ya no creo en bastas promesas, perdí tu tiempo, tengo otro amor. Si andas con otro, no me interesa, ya no me duele, ni aquí ni acá. Ahora te hablo con toda franqueza, me importa un pito si es que te vas. Ahora te hablo con toda franqueza, me importa un pito si es que te vas. ¿A qué has venido? Deja de solo, que ahora ya puedo vivir sin ti. Si tú regresas, no me interesa, llegaste tarde, ya te olvidé. Todo lo que hagas, no me interesa, si todo ha muerto entre los dos. Yo ya no creo en bastas promesas, pierdes tu tiempo, tengo otro amor. Quédate, no me abandones, te pido que me perdones, dame otra oportunidad. Porque tú eres mi destino, la única luz de mi camino, no quiero perderte jamás. Quédate, quédate, empecemos de nuevo otra vez. Quédate, quédate, te amaré mucho más que ayer. Quédate, prenda, querida, dame un día más de vida, no puedo vivir sin ti. Quédate, quédate, perdona mi pecado, si no te tengo a mi lado, mi vida es triste sin ti. Quédate, te pido suplicante, volveré a ser el mismo de antes, te amaré mucho más que ayer. Quédate, 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 empecemos de nuevo otra vez. Quédate, quédate, te amaré mucho más que ayer. Quédate, prenda, querida, dame un día más de vida, no puedo vivir sin ti. Quédate, quédate, perdona mi pecado, si no te tengo a mi lado, mi vida es triste sin ti. Quédate, 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 empecemos de nuevo otra vez. Quédate, quédate, te amaré mucho más que ayer. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, quédate. Quédate, 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 quédate. Quédate, 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 qu ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo arrancarte de mi pecho, bella flor del alma mía? Si no te tengo en mi lechón, no tengo ninguna alegría ¿Cómo olvidar el fuego de tus ojos, el dulce sabor de tus labios? ¿Cómo olvidar la esquina de tu calle y todos aquellos mínimos de tal? ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? ¿Cómo olvidarte si no se puede? ¿Cómo olvidarte si el alma duele? Tú has venido a consolar mis penas, tú has venido mis llantos a calmar A tu lado, mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro, sabré corresponderte, pues mereces que te ame más y más Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Tú has venido a consolar mis penas, tú has venido mis llantos a calmar A tu lado, mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad A tu lado, mujer tan linda y buena, hazte el alma, haz yo felicidad Yo te juro, sabré corresponderte, pues mereces que te ame más y más Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Cada día yo más de quererte, mi cariño jamás se ha de acabar Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Yo te juro que te quiero, yo te juro que te adoro Si crees que piensas hacer lo que te da la gana Te burlas de mi corazón y no ha pasado nada Lo que haces no puedo permitir por mucho que te quiera De una vez quiero hacerte saber que estás equivocada Estás equivocada y muy equivocada Si crees que te voy a perdonar y que te voy a amar por siempre Estás equivocada y no me importas nada Ya no siento nada por ti y puedo yo vivir sin verte Si crees que voy a seguir siendo tu enamorado Si crees que voy a vivir siempre a tu lado Estás equivocada y muy equivocada Para mí ya no tiene valor este maldito amor absurdo Estás equivocada, todo tiene su límite Ahora sí me he cansado de ti, no quiero volver a verte Si crees que voy a seguir siendo tu enamorado Si crees que voy a vivir siempre a tu lado Estás equivocada y muy equivocada Para mí ya no tiene valor este maldito amor absurdo Estás equivocada, todo tiene su límite Ahora sí me he cansado de ti, no quiero volver a verte Tus ojos están hechos con luz de las estrellas Tus labios tienen mieles y rojos de coral Tus manos son manojos de las rosas más bellas Y tu cuerpo es fragancia de un día primaveral Tu risa es un sonido de alegres cascabeles Tu nombre lo comparo con la más bella flor Todos mis sentimientos han sido los más fieles Los besos que me brindas la causa de este amor No quisiera que olvides los recuerdos queridos En que pasamos juntos en dulce intimidad Quisiera ahora y siempre estar siempre unidos Amándonos con ansias hasta la eternidad Contigo se han cumplido mis más claros anhelos Y tu cariño siempre lo tengo a flor de piel Que cuando estoy contigo estoy como en el cielo Y esta dicha que siento es mi luna de miel Tus ojos están hechos con luz de las estrellas Tus labios tienen mieles y rojos de coral Tus manos son manojos de las rosas más bellas Y tu cuerpo es fragancia de un día primaveral Tu risa es un sonido de alegres cascabeles Tu nombre lo comparo con la más bella flor Todos mis sentimientos han sido los más fieles Los besos que me brindas la causa de este amor No quisiera que olvides los recuerdos queridos En que pasamos juntos en dulce intimidad Quisiera ahora y siempre estar siempre unidos Amándonos con ansias hasta la eternidad Contigo se han cumplido mis más claros anhelos Y tu cariño siempre lo tengo a flor de piel Que cuando estoy contigo estoy como en el cielo Y esta dicha que siento es mi luna de miel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!